Bueno, y aquí estamos y aquí estamos de nuevo. Pero vamos a descansar ahorita porque ya venimos del día del naranjo. ¿Ya se cansó? Ya venimos cansadita. Qué barbaridad. Y todavía no hemos caminado mucho, mujer. Hay que hacer ejercicio porque rápido no se cansaron. Y pues no les mostramos la verdad donde estábamos entregando las otras tarjetas porque ahí arriba habían puesto música, ¿verdad? Y así no podíamos grabar. Nos fuimos a topar con las cantinas que estaban con música. Y como hoy es domingo y el cuerpo lo pide, dijo el Chelito. No, la verdad es que ya repartieron varias, ¿verdad? Ya repartimos varias, ya poquitas andamos. Ya hicimos un recorrido para arriba, hoy vamos a hacer un recorrido para abajo. Para abajo, lo que es para abajo. No sé de dónde la apunta. Aquí no lo recibo yo mío, tal vez alguien me lo quiera pagar. Usted dígale, le voy a dar este regalo y el día del baby chao me pueden llevar el regalo mío también, dígale usted. Como ya me terminaba la tarjeta, aquí también recibo. Ajá. Miren, creen que solo me llevan ya el recibo pagado ya. El recibo pagado. El regalo, dígale. Pero ya va a ser, dígale, para que se lo lleven pagado. Pero póngale mucha como uno sale a la calle, miren, y en la calle le entregan los cheques a uno. Sí, y esos sí son buenos cheques, mire. Buenos cheques, mire. Cheques de mes a mes. Men suave. Y el problema es que no podemos decir no lo vamos a pagar o porque si ignoramos el recibo, nos ignora el agua también a nosotros. No va a cortar el agua y después con qué nos vamos a bañar, dijo. Sí, la verdad es que si no paga tiempo el recibo del agua o de luz, las quitan. No vamos a pagar el recibo de luz. Si no lo pagamos, lo piden a dejar en los foros. Sí, la verdad que imagínese a usted se le olvida pagar el recibo de luz y a medianoche le cortan la luz y usted dice, ¿y por qué me la...? O sea, se fue la luz, se fue la luz y se hizo la luz. Mami, a mí me haces estar un niño, un día de estos, mire usted, va a creer que me habían bajado de la palanca, mire, me había quitado todas las corrientes de todos lados. Y digo, yo llegué, llegué como a las 6 de la tarde y le digo a la luz, pero yo, tenés corriente, porque yo volteé a ver a David que tenía corriente ella. Y yo nada, corriente, mire, me dice, vele, yo como sé que ellos no van atravesando eso. Como andaban jugando, andaban retirando unos volados, mire, el voladito, volados se tiraban, pegó a cablito en el medio, sí, bajó a la, la, y no bien sabíamos, mire. Y yo estaba aflejida, así, voy a llamar para clase, le digo, pero yo iba puntual cuando recibe, ¿qué pasa? Dije yo, ¿qué pasa? Y después me dice el bicho, mami, me dice, nosotros vamos a decir algo, mami, todos apenados ahí, ¿qué pasó? Le digo, ¿y por qué no hay corriente aquí? Le digo, ah, me dice, que nosotros tiramos un voladito, quise a ver qué pasó. Y dije, voy a revisar, y estas voladas, estas hipótesas voladas se han bajado, usted me dice, pero ya estaba aflejida, yo, que le digo, eh. Tanto que me ha costado echada la corriente, le dije que me había recorrado así, como así, le digo. Y usted allí apagando mes a mes el recibo. No lo hace, le digo. Sí, la verdad es que. No, hombre, a mí me pasó algo similar a tuyo, pero diferente, o sea. Similar, pero diferente. Nosotros fíjense de que estamos chambreando, hay que chambrear. Aquí hay que chambrear. La refri la conectamos por medio de un, de un, pusimos el enchufle de un foco, de unos sensores que había ahí, de ahí sacamos una guía para la conexión. Y entonces, cuando uno quiere apagar, si uno apaga el switch, se apaga, ya no tiene corriente la refri. Bueno, y un día me dije a la Jessica, ay, mami, ya nos arruinó la refri. Y me dije, ¿qué? Le digo yo, sí, me dijo, se arruinó, no ve que ya nos está congelando y todo, está descongelando. Ay, Dios mío, vamos a tener que enjaranar con otra, como la refri ya está bien viejita ya, pero funciona. Y aunque esté viejita, funciona. Y le digo, vamos a tener que enjaranar con otra, le digo yo, porque ¿cómo vamos a estar sin refri? Más que todo, que tenemos granja de pollo y que nos hacen pedidos, los aliñamos en la noche y en el siguiente día. Peludos, pero ahí van. Mírala. ¿Sí? Mírala. Que cabal. No, la More deja unos pollos tan, pero tan sin canutos, sin pelos y sin nada. Tan cortidos, tío. Así que allí le hacemos el llamado para que vengan a la granja de la More. Ya sabe la gente, no ve que solo nos hacen los pedidos y nosotros ya a veces, a veces en la noche, porque nos hacen pedidos de noche, y le digo a las niñas, si tenemos tiempo, aliñámoslos ahorita para mañana irlo solo a repartir. Ajá. Porque a mí no me queda tiempo de ayudarle en el día, entonces yo le ayudo. Los aliñan en la noche. Ya cuando llego yo en la noche, los aliñamos. Todos los dejan así. Ajá. Por eso le quitan la mitad de pluma y la mitad de la dejan. No, la gente, ya tenemos un montón de clientes y la gente... La verdad, sí, aquí la doña More es vendedora de pollo, ella y su niña, ¿verdad? Tenemos granja de pollo y ahí háganos los pedidos. Que aquí los atendemos, díganle. Aquí los atendemos. Con pelos pero ahí van, díganle. No, pues ya no le conté. Cuéntenme, pues cuéntenme. Ay, no, y nosotros buscándole, entonces le digo yo al papá del niño, así como él puede arreglar refrigeradora, y ese le digo yo que la refrigeradora me arruinó, le digo yo, y vamos a tener que enjaranar con otra, le digo yo. Y me dice él, yo ahorita no tengo tiempo, me dice, pero mañana llego, me dice, y voy a ver si se la puedo arreglar, me dice. Esas vacas que son malignas. Sí, como si tiene arreglo, yo se la voy a arreglar, me dice. Vaya, y cabal vino, y se puso a inspeccionarla, y allí, y como vio que no tenía ningún defecto, va, y me dijo, y fue a ver el switch, y me dijo, y la encendió, va. Y me dijo, y va, funcionó la refri, apagado tenía el switch, me dijo, pero no funcionaba, me dijo, pero fíjese de que eso le puede pasar a cualquiera, si hubiera sido yo otra persona, va, que le hubiera dicho, alguna gente viva, ¿verdad? Ajá, que este, me hubieran cobrado solo por venir, me hubieran dicho, ah, algo le faltaba, le hubieran dicho. Le hubieran dicho, porque ya nos pasó una vez que nos vinieron a arreglar la refri, le habían movido el botón de adentro, de donde se apaga, y la refri estaba apagada. Ajá, y mire, y mire, cuando, cuando vino el hombre a verle, él dijo, mire, la, 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 la verdad es que se acuerda, que le da risa, es que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerda? Y no me acuerdo cuánto le cobraron a mi mami por supuestamente arreglársela, y no, después dije que el hombre dijo de que la refri apagada estaba ahí, que no lo va a encender la billa de él. Ajá, y entonces no, le digo yo, cuando, cuando las personas saben de, de arreglo, este, saben de que, él me dijo, no hombre, la refri está buena, me dijo, no tiene ningún defecto, me dijo, y se va a fijar que, el, yo creo que el niño hubiera sido Steven, como es el niño, sí es tremendo. Nooo. Él, mire, para, como está cerca del foco de adentro, está el switch S, entonces él pone un banco. Y lo alcanza. Y lo alcanza, o una silla, jala y alcanza, y que ya es para apagar el foco de adentro. No, por encenderlo, apagó el de la refri, pero la verdad es que yo decía que me había arruinado, y no, gracias a Dios estaba buena. La verdad, sí, y hablando de su chiquito, ¿cómo le siguió? Ay, sí, pobrecito mi niño, lo tengo enfermito, pero espero en Dios que la medicina que me la dio ayer el doctor, le, se mejore, porque anoche no me dejó dormir otra vez de la gran fiebre, yo como me preocupo demasiado, como ya me convulsionó una vez, entonces me da miedo que cuando le da, le da fiebre, me da miedo que me convulsione. Más a medianoche, que tanto que fue. Ajá, imagínate a las doce y media de la noche cuando el niño se despertó con aquella gran fiebre. No, hombre, yo estaba tan afligida que se me llegaron las dos de la mañana, y yo voy a ponerle trapitos mojados, flotándole los piecitos con alcohol para que le saliera la fiebre, y le logré sacar la fiebre quizás como entre una hora quizás, y de ahí ya no se podía dormir el niño. Hasta que él se durmió, y ya sentí yo que ya no tenía fiebre, me pude dormir yo, pero, ay, no, pobrecito mi niño, la verdad es que yo sí me aflijo cuando se me enferman, porque... Yo estoy riendo ahí para allá y para acá, buscándole medicina, buscándole medicina, gente y gente que lleva todo, pero primeramente yo me voy a poner tiempo, que el doctor me le dio medicina, ojalá que le caiga bien. Primero Dios que sí, y esperemos en Dios que siga mejor Tibenba, o sea, Gassus, Gassus, ya la gente ya lo recordó por Gassus. Y la verdad es que primero Dios que le caiga bien la medicina que el doctor le dio, y que le siga mejor el niño, y pues mañana primero Dios, ahora en la tarde se lo llega y ahora ya va de jugar y jugar. No, ahí el estado va de mandar, mandar audios, mandar mensajes, y este, como con el teléfono de Fran, a él lo pone a que grabe los mensajes, y me dice, mami, estoy bien, me dice, aquí ando jugando, me dice, estoy alegrito, me dice. Tan lindo. Como yo le digo a Fran antes de irme, o si no le mando mensajes, le digo, este, mirame el niño, le digo, este, estarlo vigiando a ver, a ver si tiene fiebre, o como bien les echa de ver a los niños cuando ya empiezan con fiebre, empiezan a llorar por nada. Y los ojitos también se les ponen chiquitos. Y los ojitos también se les ponen chiquitos. El niño ligerito se le echa el lecho de ver yo cuando tiene fiebre. Y se les ponen más dormidos que los de la Liz. No, la verdad, y si también no ven a Lizeth aquí en estos videos, es porque ella se fue a visitar a su mamá. El día de ayer, porque ella estaba cumpliendo años y quiso pasarla con ella. Así que por ese motivo, razón, circunstancia, no la cuenta con nosotros. Sí. ¿Qué se siente, More? Andar, no, andar repartiendo las tarjetas por primera vez de un baby shower de su nieta. Ay, qué emocionada. Porque la verdad es que yo, de mis cuatro hijos que tuve, nunca tuve la oportunidad de que me celebraran un baby shower. Porque, o sea, no alcanzábamos para eso, pues. Ajá. No somos así bien. A lo grande. A lo grande. A lo grande. Pero por lo menos, para mí es una alegría porque yo siento que este es una bendición. Los niños siempre son una bendición. Y este, mi primer nieto ya viene en camino. Y este, yo siento que celebrándole el baby shower, siento que como que le estamos dando la bienvenida a mi nieto. Así es, la verdad que esperamos. Yo emocionada. Emocionada de la vida. No, la verdad, esperamos en Dios de que todo nos salga bien para ese día. Y darle esa hermosa sorpresa a lo que es Yesenia, la nuera de Salud 10 y Bendiciones. Porque ella siempre nos ve los videos también. Ella siempre nos ve los videos. Así que Salud 10 y Bendiciones para ella. Y allí cuídeme mucho, pero mucho a ese bebé. Ajá. La verdad que estaba tan emocionada yo de que yo iba a ser la madrina. Ajá. No, pero la verdad sigo siendo su madrina. Pues sí, usted sigue siendo su madrina, claro. Sí, la verdad que ahí está el viejo Wambere. Sí. La verdad que se ha venido con nosotros para podernos cuidar. Que cuando lo miran a ellos, los otros perritos salen a latirlos a nosotros. Por culpa de Esmael nos van a meter a nosotros. Sí, él nos anda cuidando ahí. Ajá, cabal. Ajá. Cabal. Así que nos vemos en un próximo video. Aquí en Champreando con Agresas y repartiendo las invitaciones. Salud y bendiciones para todos ustedes. 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 Gracias.